Battle Royale Sobrevive y tu equipo podrá redesplegarse Consigue bajas para revivirlos más rápido ¡En movimiento! ¡Por aquí! ¡En movimiento! ¡Soldado enemigo acercándose! ¡Soldado enemigo acercándose! ¡Soldado enemigo acercándose! ¡Solicitando reconocimiento aéreo! ¡Copiado! UAV hostil en este sector UAV hostil activo UAV de respuesta hostil lanzado UAV con poco combustible Regresando a la base UAV hostil arriba Tengo ese papel aquí Tengo ese papel aquí UAV de respuesta hostil activado ¡Dejaré munición por aquí! ¡Tenemos una caja de munición aquí! ¡Esta está avanzando! ¡Enemigo marcado! ¡SUAV hostil! UAV hostil activo UAV hostil activo UAV hostil activo UAV hostil activo Tu compañero se redespliega ¡Ah! ¡Tú mal! ¡Preciso de ayuda! ¡Hospiles entrando al área! ¡Vigilen el cielo! ¡ não, viva! ¡Viva! Dispensas ¡Arriba! ¡Mete enemigo! Quebrantamos la red enemiga. Localicemos sus puestos de enlace y descarguemos su información antes de que nos dejen fuera. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Voy a hacer la mala marca. ¡Arriba, que miento! ¡Arriba, oscil en este sector! ¡Arriba, oscil! ¡Arriba! Enemigos en movimiento. En movimiento. 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 Ahí viene el gran. Ataque de mortero aliado en camino. En movimiento. Inemigo aquí. Por aquí. En movimiento. En movimiento. Por aquí. En movimiento. 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 ¡Gracias! ¡Necesitaba eso! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aquí! ¡Por aquí! ¡UAB hostil en este sector! ¡Marcando hostiles! ¡Me vieron! ¡En movimiento! ¡Ya para la! ¡Solvete el enemigo! ¡Va, Centex! ¡Gracias! ¡Por aquí! ¡Movimiento enemigo! ¡Resurgimiento cerrado! ¡No hay más oportunidades! ¡Enemigo entrando en el área! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!